En una intensa gira de trabajo por el municipio de Markelia, en la región de la Costa Chica de Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda refrendó su compromiso con el pueblo guerrerense para impulsar obras de impacto social que se requieren en la entidad. Por ello, enfatizó que, sin importar colores partidistas ni ideologías, seguirá trabajando para lograr el desarrollo del Estado, a través de diversas acciones en materia de infraestructura carretera, salud, vivienda, educación, entre otras. En compañía del alcalde, Líncer Caciano Clemente y de la presidenta del DIF municipal, Nayeli Álvarez Ramírez, la mandataria estatal visitó la comunidad de Barra de Tecuanapa, en donde inauguró el sistema de agua potable. Se trata de una obra con una inversión de 13.36 millones de pesos en beneficio de 1.195 habitantes. Cabe destacar que con esta acción se cumple una demanda de muchas décadas y que permitirá garantizar el servicio básico por casi 15 años. Durante su encuentro con la población, la jefa del Ejecutivo Estatal dio a conocer que adicional a esta acción se tienen contempladas acciones como el proyecto de drenaje sanitario para la cabecera municipal, la rehabilitación de caminos, la rehabilitación de un parque, entre otros. En este contexto, se informó que como parte de este apoyo, en Markelia se aplicó un presupuesto de 12.2 millones de pesos en siete acciones específicas, de las cuales algunas continúan en proceso como la pavimentación de la calle 5 de febrero, la construcción de la cancha deportiva del Cebetis y la ampliación de la red eléctrica en La Bocana, así como otras que ya fueron concluidas como lo que es la pavimentación de la calle principal en Barra de Tecuanapa, la cual genera conectividad a las tres escuelas de la comunidad, que son la Secundaria Técnica 149, el Telebachillerato Comunitario y la Universidad Tecnológica del Mar. Además, anunció que para este 2024 se tiene contemplada una inversión de 40 millones de pesos que serán aplicados en obras de diversos rubros en Markelia. Ahí recibió el agradecimiento de la presidenta del Comité de Agua Potable, Elizabeth Palma Domínguez, quien, a nombre de la comunidad, expresó el beneplácito de todos los habitantes por la consolidación de esta obra. Más tarde, la jefa del Ejecutivo Estatal se trasladó a la Comunidad de la Ceniza, en donde dio el banderazo de inicio para la obra de la pavimentación del camino en tronque carretero Markelia-Barra de Tecuanapa-La Ceniza, en el que se tiene contemplada la intervención en un kilómetro de vía, con una inversión de 8 millones de pesos, en beneficio de casi 500 habitantes. En su mensaje, la mandataria estatal reiteró su compromiso con el pueblo de Guerrero a través de la consolidación de las grandes obras que requiere la entidad. Por ello, dijo que se trabaja para detonar el desarrollo integral del Estado y destacó que, al igual que las demás regiones, la costa chica es parte fundamental de esta estrategia para poner en marcha las acciones que se necesitan de manera prioritaria. Durante su participación, el director general de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero, Martí Vega, explicó que, como parte de esta pavimentación, se llevarán a cabo intervenciones diversas como desmonte, terraplenes, estructuras, drenajes y subdrenajes, alcantarillas para escurrimiento de aguas, lavaderos, cunetas y una carpeta de 5 centímetros de espesor. A nombre de los habitantes, el comisario municipal Francisco Juanico Herrera agradeció a la mandataria su voluntad para poner en marcha esta pavimentación, la cual era una demanda de muchos años atrás y que permitirá realizar los traslados hacia la cabecera de manera más ágil, promoviendo la conectividad, el impulso de la economía y el acercamiento de los servicios. Como último punto de su gira, la gobernadora visitó la comunidad de Las Peñitas, en donde inauguró el sistema de agua potable en el que se invirtieron 8.26 millones de pesos, en beneficio de 250 habitantes. Ahí la mandataria destacó la importancia de este tipo de obras, que dotan de servicios básicos a la población y mejoran su calidad de vida. Salgado Pineda señaló que continuará con una política de austeridad para seguir en este esfuerzo a favor de la gente, redoblando esfuerzos en el territorio para que el dinero regrese al pueblo a través de obras. El director de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero, Facundo Gastelum Félix, explicó que con esta obra se realizó la perforación de un pozo profundo de 36 metros, para un gasto constante de 4.5 litros por segundo. Además de que se realizó el equipamiento electromecánico, la instalación de una granja solar para reducción al máximo, el consumo de energía eléctrica, la caseta de color, la caseta de cloración, una línea de conducción de 420 metros, tanque elevado, una red de distribución de 4.84 kilómetros y 50 tomas domiciliarias. El funcionario explicó que este sistema está proyectado para satisfacer el requerimiento con una proyección de hasta 15 años, dando solución de raíz a los problemas, mediante una infraestructura que contempla el crecimiento poblacional. Acompañaron a la gobernadora en esta gira, la secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Irene Jiménez Montiel, la presidenta municipal de Copala, Guadalupe García Villalba, el presidente municipal de Juchitán, Miguel Antonio Moctezuma Flores, la presidenta del Comité de Agua Potable de Las Peñitas, Karim Panchi Jarkin, el comisario de Barra de Tecuanapa, Marcelino Ayala Cruz, así como habitantes de las distintas comunidades. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.